La primera novedad es para mí un placer y un lujo tener con nosotros a la habitación de María el regreso a Santander de Concha Velasco. Además por una obra escrita por su hijo Manuel Marquín de Velasco y dirigido por uno de los grandes directores de este país como José Carlos Plaza. Esta gira que ella misma ha denominado como que puede ser la gira de estudiar, creo que era muy importante que estuvieran en Palacio porque una de las peculiaridades de un teatro como este es que los grandes vivos y vivas de la escena pasen por él. Además es una obra que es muy oportuna porque estamos hablando de una obra que habla sobre el miedo de una mujer que ha estado mucho tiempo cerrada, confinada de alguna forma aunque en este caso por la agorafobia, el miedo que siente al salir. Se estrena hasta el mismo miércoles y una de las primeras obras será en nuestro palacio. Ya en octubre nos encontramos con la llegada del palacio de Culunca. Culunca es una de las compañías más importantes. Una compañía que sus dos obras anteriores, Santander y Solitudes, fueron grandes éxitos y que regresa a Santander con quitamiedos. Una reflexión en forma de comedia sobre el amor y la muerte dentro del programa Camino Escena Norte que pone en unión a través de la Consejería de Cultura y la Vicepresidencia el trabajo en red con las comunidades autónomas de nuestro entorno, con el País Vasco, Asturias y Galicia. Y como novedad también, al principio de temporada vamos a tener a uno de los grandes éxitos del último Festival de Mérida, Anfitrión de Molière. Una deliciosa comedia de enredos y suplantaciones dirigida por Juan Carlos Rubio y que cuenta con Pepón Nieto, Tonia Acosta, Feli Martínez y Paco Tous en su recarto. Esto será el viernes y el sábado 10 de octubre. Posteriormente, el miércoles 11, recuperamos a Federico García Lorca con Amor Oscuro, un espectáculo de Brianna Producciones escrito y dirigido por Javier Arles. Curiosamente, este espectáculo nos cuenta la historia de los versos desaparecidos de los once sonetos del amor oscuro a través de once personajes y lo haremos el once del once. También dentro de los espectáculos aplazados desde la primavera nos encontramos y aquí entramos dentro de otra de las facetas que hemos querido potenciar y que tanto Pablo como Gemma han pedido desde el principio, que es el apoyo de esta institución y de este teatro al teatro cántabro y a la escena cántabra en general, no solo el teatro, las artes en directo cántabro. En primer lugar será el estreno de Blanco Roto de la compañía Ábrego, que ya tenía programado ese estreno en julio que no pudo ser por los motivos que todos sabemos y que cuenta, pues es un espectáculo con dramaturgia y dirección de Pati Doménez donde nos habla de la memoria histórica y de los papeles de la Linoa encontrados en Limpias en el año 2007. Es un espectáculo que también está en colaboración y que hemos trabajado junto con la Dirección General de Memoria Histórica de Patrimonio de Zoraida. Más tarde nos visitará otra de las grandes compañías cántabras, Hiro Producciones, que nos llevará a su mundo más aspiriado, con un viaje por personajes femeninos del autor inglés, escrito y dirigido por uno de los grandes de la escena cántabra como el Sandro Cordero, e interpretado por el propio Sandro, Laura Iglesia y Rita Cufrino. Esto será el sábado 21 de noviembre en la Sala Vereda a las 20.30, cuando nos encontraremos con estas brujas que estoy convencido que nos harán reír y emocionarnos. Siguiendo con los espectáculos que traemos de la programación de Primavera, llega a nuestro escenario la vida sueño de Calderón de la Barca. Un espectáculo armado sobre el genial texto del escritor por la compañía El Teatro del Temple de Zamora. Una obra filosófica en la que se reflexiona sobre la verdad y la mentira, sobre el poder y la apariencia, sobre el ser y el parecer, y sobre todo sobre la capacidad de evolución del ser humano. Más tarde, seguiremos con Fresa y Chocolati, que es también otra de las obras que traemos de la programación de Primavera. La adaptación del cuento de Sénet, Paz, el lobo, el bosque y el hombre lobo, que él mismo adaptó para convertirlo en el guión de la película codirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabio, y que ahora llega en forma de teatro de la mano de Alberto Alfaro, con Alejandro Valenciano, José Ramos y Madre Menard. Y ya llegamos a las tres últimas obras de teatro, que son tres grandes propuestas, como son Tito Andrónico, Esperanto Godot y Mujer de Rojo sobre el fondo gris, es decir, de Libes, Samuel Beckett y William Shakespeare, nada menos. Tito Andrónico, la versión de Fernando López y con la dirección de Antonio Vijosa, una historia de venganza, de poder, de violencia, Shakespeare en estado puro, que nos hará conmovernos y emocionarnos ante la cadena de acontecimientos que el general Tito Andrónico desencadenará con el voto a favor de Saturnino como futuro rey. Más tarde, Esperanto Godot, con uno de los grandes actores de este país, Pepe Vivuela, que también estará encima del escenario, acompañado de Alberto Jiménez, Juan Díez, Fernando Albizu y Jesús Laviz. Personajes humanos que discuten mientras esperan algo más, algo que quizás nunca llegue. Una reflexión profunda y seria sobre el ser humano que ya se ha convertido en un verdadero clóxico. Y por último, Señora de Rojo, sobre fondo gris, cerrará la programación del Palacio de Festivales en febrero. Es decir, de Miguel de Libes y, por supuesto, de José Saquistán, que en este caso estará acompañado por Indés Cariña. Una deliciosa obra que habla del amor sereno, del respeto, de la convivencia y entre dos personas a lo largo de toda su vida. Una obra que él, evidentemente, dedicó a su mujer Ángeles después de la muerte. Después del teatro adulto, me gustaría hacer una especial mención al teatro infantil, a los espectáculos infantiles, no solo el teatro. Porque hemos hecho un esfuerzo por intentar sistematizar un poco el acceso de nuestros niños a este teatro. Lo primero que hemos establecido es que los primeros sábados de cada mes haya una obra infantil, de tal manera que la gente cuente con ello de una forma lógica y sistematizada. El sábado 3 de octubre estará con nosotros Debajo del Tejado, que ya era una obra que había estado en primavera, de Macarena Pérez Bravo y que es ni más ni menos que el premio FETEN a la Autoridad Teatral. Los autores, los actores nos muestran a través de los distintos lenguajes escénicos la vida que se lleva entre los vecinos. Las comunicaciones y es una apasionante comedia para recordar que lo metodiano puede ser muy grande y muy especial. El siguiente sábado, el siguiente mes, es decir, el sábado 7 de noviembre, estaremos con una obra campra, la Compañía Cantabra, Ruido Interno, Amarillo caído del cielo, Aventura del Pájaro Amarillo. Creación y dirección de Juan Carlos Fernández Inquierdo. 14 de junio de 1999, la playa del Hambre, con la caída de la tarde, una avioneta toma tierra. Se trata de un vuelo que venía de Estados Unidos, un aeroplano francés y que en un intento de llegar a París en un vuelo sin escalas, se vio obligado a realizar un aterrizaje no que haya visto en una de nuestras playas. El color de su fusionaje sirvió para esta fascinante aventura. Se conociera como el Pájaro Amarillo, una figura que está presente en todo nuestro acervo desde entonces. El sábado 5 de diciembre, el palacio por los niños tendrá ni más ni menos que a la Bidi Bombán. Quiero hacer una mención especial a la Bidi porque en los momentos justos después de la pandemia, habiendo ya hablado con ellos de hacer un gran concierto en la Sala Argenta y estando prácticamente cerrado, les solicitamos el esfuerzo de acudir y de hacer un pequeño concierto y la verdad es que pusieron todo de su parte para lograrlo y fueron uno de los primeros participantes de la cultura contra la TACA en los primeros días después de la pandemia. El sábado 9 de enero, en la Sala Pereira, estará la Maquiné, la Corobata y el Requin, con la dirección de Joaquín Cosanova, premio CETEN también a la mejor caracterización, ambientación y vestuario. Es una obra que habla sobre el universo de Picasso, una obra visual en donde los niños se van a encontrar con figuras y con un tipo de vestuario y de escenografía muy visual, muy visual para un público a partir de cuatro años. Y luego, el 6 de febrero, tenemos el otro gran estreno que es Miriñaki, nuestra compañía, una de nuestras compañías más importantes de Cantabria y que lleva trabajando muchísimo tiempo con el público infantil y que van a estrenar del otro lado. La compañía dirigida por Blanca del Barrio nos muestra como una mañana los habitantes del otro lado encuentran un maldito. Lo observan y se preguntan cómo ha podido atravesar el mundo, qué hay que hacer y de dónde viene. Una reflexión para los niños también sobre quiénes son nosotros. Pasamos ya a música clásica. Dentro del programa de música clásica presentamos seis magníficas propuestas. Tres aplazadas y tres tomas. En música de cámara contamos con la presencia del prestigioso Cuarteto de Cuerda Canducci, que junto al gran inventista Julián Blis nos ofrecerá un programa diverso en el que podremos disfrutar de una de las obras de cámara más grandiosas de todos los tiempos, el Quiteto en La Mayor de Mozart y el Quiteto Gumbots, Botas de Agua, del compositor David Brutz, que alude a la represión que plantejaba en el apartheid sudan africano, cuando los mineros negros eran obligados a trabajar en pésimas consecuencias. El otro concierto que presentamos dentro del marco de la música de cámaras es del Cuarteto Paul Pry, acompañado por el pianista Jean-Pierre Armecourt y el clarietista David Teodoro, quien nos deditarán con dos piezas, celebrando los 75 años del fin de la segunda Guerra Mundial de Bogotá. La Orquesta de Castilla y León, dirigida en esta ocasión por el director Santiago Serrate, nos ofrecerá un programa con obras de Mendelssohn, Wagner y para finalizar el gran concierto número 5 del emperador de Betovio, interpretado por el pianista cordobés Pablo Morros, que nos hará seguro disfrutar de una inolvidable velada musical en la que podremos apreciar el gran talento musical nacional. El viernes 15 de enero retocará el turno a la Orquesta Ciudad de Granada, que bajo la banduta de Diego Martín Echevarría nos ofrecerá un concierto en el que podremos delitarnos con la sinfonía conocida como la Pult de Heidel, con el concierto para violonchero número 1 en la menor que interpretará la cántabra Orfilia Saiz Vega, miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes, finalizando con la sinfonía número 4 en la mayor de Mendelssohn. Y el último gran concierto, como novedad, será el que ofreca la prestigiosa Dresden Philharmoni, junto a una de las violinistas más importantes en la actualidad. Aravera Stengach, dirigida por el versátil y apasionado Pablo González por un exquisito programa en el que disfrutaremos del concierto para violín del compositor Henry Wolfgang Hongo y del último poema sinfónico de Richard Strauss. En este apartado no podemos olvidarnos de dos obviedades. La primera es que estamos en el año Beethoven, celebramos el 250 aniversario de su nacimiento y la segunda es que la presencia de artistas cántabros no podían faltar en la programación musical del Palacio de Festivales. Es por ello que la Orquesta Sinfónica Juvenil, Ataúfo Argenta, de la UIMP, junto al Colo Lírico de Cantabria y la Camerata Coral, Universidad de Cantabria, y los solistas Noemí López y Jesús Cantoya, Oedian, e Iván Salas, dirigidos por Vicente Trechano, interpretarán un programa dedicado al compositor interpretando la sinfonía número 2 y la misa Sando Mayor el sábado día 12 en la Sala Argenta. Con este concierto clasuraremos el año betone dando el broche final al ciclo de conciertos de las sonatas para piano de dicho compositor que también ofreceremos esta temporada. Doce conciertos interpretados por nueve jóvenes cántabros. Respecto a la granza presentaremos cinco propuestas realizando un recorrido desde lo más clásico a lo más contemporáneo. La primera de las propuestas que presentamos llega de la mano de las estrellas y solistas del ballet de la escala de Mirá. El balancio coge por primera vez a las estrellas y solistas del ballet de la escala de Mirá, que bajo el título Una noche italiana, presentarán un programa en el que recorrerán diversas etapas del ballet clásico y la danza. Más de cien años de existencia avalan la reputación internacional de este ballet, uno de los más prestigiosos del mundo y cuya actuación no podíamos perder porque era una de las que estaban programadas para la primavera. La segunda propuesta es Juan, una coproducción del Teatro Español y los de Day, Compañía de Danza, dirigida por Chéry Muraday, en la que Aitana Sánchez y Jón se estrenan el baile para dar voz a las valientes Juanas de la historia. Una obra del autor Juan Carlos Rubio, en donde aparece Juana de Arco, Juana de la Loca, la noticia Juana, Juana Inés de la Cruz, Juana más contemporánea Juana, Doña. Van surgiendo estas Juanas en el escenario, no de manera cronológica, en esta función que se podría decir que es salvaje y poética. La presencia cántabra llega de la mano de Yolanda Gutiérrez Sobrado, que nos presenta su último espectáculo, Báilame amor, performance flamenca para un alma viva, usando el lenguaje flamenco como herramienta, la voz, la danza y bajo una atmósfera minimalista en escena, la artista nos lleva por un camino en el cual cualquiera de los presentes podría sentirse identificado. La cuarta propuesta llega de la colaboración de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, con la agrupación Movimiento en Escena. Y aquí me gustaría poner en valor el intento del Palacio y de la sociedad por llegar a acuerdos con los agentes locales. Uno de estos acuerdos es este, precisamente, la agrupación Movimiento en Danza, nos solicitó a ver la posibilidad de poder llegar a acuerdo con el Certamen de Jóvenes Coleográficos de Madrid de Danza Contemporánea y el resultado es que el ballet de Arnau Pérez nos presentará su trabajo, John Love Matter of Time, con el que ha tenido el Premio Público Jurado Joven en el 32 Certamen Coleográfico de Madrid. Se trata de un proyecto de danza contemporánea que, a través del baile más moderno y de las influencias de la danza urbana, nos pone en valor la relación del tiempo y se pregunta por la velocidad de cambio de esta sociedad. Tras su paso como director del Valle Nacional de España, tal y como ya ha dicho Pablo, estará con nosotros el maestro Nazarro también. Y aquí estrenará su trabajo más significativo, Alento, con su propia compañía. Alento es un vivo reflejo del estilo de Nazarro como creador, así como su versión personal de la danza clásica española. Creo que este será uno de los momentos cumbres de nuestra programación, con un ballet maravilloso, inspirado en la partitura original del compositor y guitarista Fernando Corrúe. Respecto a los recitales, y aquí también entramos en la búsqueda de abrir este palacio a nuevas formas y a nuevos públicos, nuestra programación esta temporada la abre ni más ni menos que Rosalén. Para nosotros es un placer que una artista tan solidaria y que lleva encima del escenario su compromiso con la presencia, por ejemplo, de Beatriz Romero, su intérprete de lengua de signos, que hace su espectáculo absolutamente inclusivo, llega a nuestro escenario para hacer un recorrido por sus tres primeros discos y anticiparnos ya canciones desde que será su cuarto trabajo. Esta cita será el viernes 18 de septiembre. Otra de las grandes citas será el viernes 16 de octubre, cuando Zahara y su ajustiquísimo toquen el argenta. ¿Qué decir? De Zahara, inspiración, guardia, un artista con más de 20 años de trayectoria, una de las primeras voces del indie español y que en los últimos tiempos incluso ha aparecido como profesora en el espectáculo televisivo Operación Tifo. Este concierto en su día estaba programado en colaboración con la Dirección General de la Cujer, pero tuvo que suspenderse, pero lo recuperamos aquí. Respecto a los grupos cántaros, contamos con el novenado festival de Santander de Boleros, Más Amigos, un clásico que nos hará recordar y volver a encontrarnos con una música tradicional como es el bolero, todos los años prácticamente llena de este palacio. Y a Malandro Club, que es otro también de los grupos que hicieron un esfuerzo importante por estar en las primeras jornadas de la cultura contrataca. Que Malandro nos llevará por sonidos diferentes, con la mezcla de jazz, folclore de la península, tango y música clásica. Respecto al clásico que decía antes, pues me refiero evidentemente al concierto del sábado 19 de diciembre en la Sala Argenta, que es del Star of Gospel Show, un concierto de góspel que ya se ha convertido en una cita ineludible dentro de la programación del paráceo. En este caso será un grupo formado por 13 componentes, piado, bajo, batería, solista y dos cantantes. Y respecto a la sorpresa final de la que hablábamos y que ya ha anticipado antes Pablo, evidentemente es que vamos a tener el estreno en gira del grupo SIDECAR en nuestro paráceo. SIDECAR ha elegido Santander en este paráceo para echar a andar su gira Ruido del Fondo Tour. La banda madrileña no solo estará aquí el día del estreno, sino que realizará en Santander los ensayos de la gira durante los días previos y el primer concierto de toda la gira de viernes 18 y 18. Ruido del Fondo es el título del nuevo disco de SIDECAR, que se va a estrenar el 4 de septiembre y que será un lanzamiento a nivel nacional, tras la gran acogida que han tenido sus dos y queda adelante, El Mundo Imperfecto y La Noche en Calma. Respecto al humor, el viernes 20 de noviembre en la sala argentina tendremos ni más ni menos pa' uno de los grandes, de los grandes monologuistas de este país, Boyo Jiménez, que nos traerá a I want to live America 2, segunda entrega de uno de los monólogos que ya se han convertido en clásicos, que son seguidos en internet por miles y miles de jóvenes. Con esa mezcla de absurdo y cotidianidad que hacen de Boyo Jiménez uno de los monologuistas más concretos de la programa español. Y por último algo que no queríamos dejar pasar y que nos interesa especialmente es también el circo en el paráfito. Queremos que el circo siga siendo una cinta obligada y por eso continuamos con nuestra colaboración con el Festival de Circo impulsado por el Café de las Artes, programando el espectáculo Duyaví, el viernes 27 de noviembre. Un espectáculo de Manuel Alcántara, sugerente, arriesgado, sin texto o con música directa. Un ejemplo claro de la evolución que ha seguido esta disciplina artística del circo en los últimos años y que creemos que debe tener su sitio también en un gran teatro como es el Pará de las Temares. Gracias. 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 Gracias.